Organizado por Clínica Alemana, junto a otras dos instituciones internacionales, se desarrolló el octavo foro latinoamericano de calidad y seguridad en salud. La iniciativa es uno de los eventos más importantes de conversación en el plano internacional que se efectuó esta vez bajo el título Evolucionando hacia la salud del futuro. Y que es producto de la iniciativa de tres organizaciones, el Instituto for Healthcare Improvement, el Hospital Brasileño Israelí Albert Einstein y, por supuesto, Clínica Alemana. Uno de los tracks más exitosos fue el track de promoción de la salud, donde el CEDVAM de Curaco de Vélez presentó la gran experiencia que han realizado con su población adulto mayor. Así que agradecemos a todos su participación en este gran form. Oriana Miranda, enfermera a cargo del programa adulto mayor en el CEDVAM de Curaco de Vélez, fue la única especialista de región que expuso en este evento que por primera vez se efectúa en Chile. Tuve el placer de contar la experiencia que hemos tenido en Curaco de Vélez con el programa de envejecimiento activo y saludable. La verdad que tuvo una muy buena acogida del público. Creo que como iniciativa local es muy exitosa y muy replicable en el resto del país. Así que gracias a todos los que están detrás de esta experiencia, que son mis compañeros de trabajo y que han hecho posible que hoy día mostremos los resultados que hemos obtenido. Y que sin duda, si seguimos trabajando en ello, podrá ser un cambio significativo para la calidad de vida de muchos adultos mayores. Reducir la huella de carbono, crear un sistema de atención que apunta a la equidad o el uso de los datos como motor en medicina preventiva, son algunos de los desafíos y oportunidades que abordó el Foro Internacional. ¡Gracias! ¡Gracias!